Nahuel Suárez con el tema de la monja que fue detenida, acusada de abuso. Bueno, esta monja se conoció en la semana, estamos viendo el procedimiento que se realizó. Finalmente pudo ser detenida, Nahuel. Sí, mirá, es María Telles Fajardo, 64 años. Pero vos mirá el video, cuando vos empezás, eso es la de Deís San Isidro. De Deís San Isidro, llega al complejo este, claro, va a ingresar para detenerla con orden de allanamiento. Y lo primero que hacen es cubrirla y la mujer esta lo primero que dice es, la que estamos viendo en pantalla, no, no, esperen en la puerta que yo la voy a buscar. No, señora, tengo orden de allanamiento, acabó el partido, vamos a buscarla. Esta mujer, no solo la detenida, la monja esta, no solo está investigada por este caso, sino que hay muchísimas más víctimas. Y no solo eso, sino que está siendo investigada, porque tiene denuncias en 3 de febrero, tiene denuncia en Pilar, tiene denuncia en Tigre. Pero claro, vos fíjate una cosa, ¿qué es lo que primero dijeron? Porque todo esto salta por una nena de 14 años, que se lo cuenta la psicóloga, que esto lleva su tiempo. La psicóloga cuando pide explicaciones dentro de lo que es la institución, las compañeras de esta sor marina, que es sor, pero termina diferente para mí, amparándose en el nombre de Dios, supuestamente todo lo que pase ahí adentro, puede ser juzgado solo por Dios. Una locura, ¿no? Una locura. Una locura. Bueno, esta mujer declaró, se presentó a declarar, es bajo indagatoria, niega todo lo que se está hablando, aunque en la DDI lo que ella dijo ante la policía, no tiene validez, queda claro, todo lo que declares que no sea en sede judicial, deja de tener validez, pero en la DDI lo que ella dijo fue en un momento, bueno, por ahí la rocé. Entonces, las denuncias que tiene Estre de Febrero, Pilar, Tigre, y tenemos muchos, pero muchas víctimas, tenemos... Sí, está Alicia, vía telefónica, a quien le hemos cambiado el nombre, ¿verdad? Alicia es una víctima que estuvo en ese complejo, que conoce bien la historia de lo que pasa ahí adentro. Obviamente vamos a llamarla Alicia, vamos a respetar y resguardar su identidad, así que le damos la bienvenida. Sí, hola Alicia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, nos hemos quedado sorprendidos con la detención de esta monja, ¿no? Contanos cómo actuaba, vos fuiste víctima también de esta persona. Sí, yo estuve muchos años viviendo en el hogar de Bulogne, cuando era menor de edad, y bueno, primero que nada queríamos decir, expresarnos con mis ex compañeras, que queremos rodear de solidaridad a la víctima que denunció, y exigimos justicia por ellas, y por todas las otras víctimas que hoy nos estamos animando a hablar, y que somos muchas las que estamos. Alicia, sí, perdón, ¿cuántas víctimas ya pudieron hablar, se animaron? ¿Vos estás también en contacto con estas otras víctimas? Sí, 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 estamos en contacto, porque cuando salió toda la luz, entre todas nos pudimos comunicar. Bien. Y somos bastantes, más de 50. ¿De cuántas estamos hablando, como para tener un parámetro, ¿no?, de hace cuánto también que viene trabajando esta persona, Sor Marina, que pertenece, si no me equivoco, a la orden de Trinitarias, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Y en el momento que yo estuve en el hogar, yo no estuve bajo su tutela, pero la conocía. Después, cuando era más grande, ahí sí estuve dos años viviendo con Sor Marina, pero en el hogar de Bologna también, o sea, había otras monjas que también sabíamos que ahí pasaban cosas, pero tampoco nadie se animaba a decir nada por los castigos que... y por el miedo hacia ellas. Claro. Alicia, yo le quiero preguntar al doctor Luis Saso, porque lógicamente, imagino que se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de muchas de ustedes, que caían ahí porque no tenían lugar a donde dormir, no tenían comida, ahí se las asistía, pero esta persona se aprovechaba de eso. Entonces, con eso como antecedente, doctor, la pena se agrava, ¿no?, para esta monja. Sí, es uno de los agravantes que están previstos en todo el régimen penal de lo que es delitos contra la integridad sexual. Pero la verdad que lo que me llama la atención realmente es que estén esperando por justicia, es llamativo que la justicia no haya llegado cuando se trata de un delito de tamaña gravedad, cuesta asumirlo realmente, ¿no? Por ahí algunos pormenores del caso son difíciles de contar, especialmente las formas o la metodología que se utilizaba para el abuso. Me parece que hasta no es de buen gusto por ahí entrar en esos detalles. Lo que pasa, Luis, es que hay que entender una cosa, porque esta nota ha generado hasta mucha discusión interna dentro del grupo nuestro cuando hacemos producción. Hay que entender que las víctimas eran vulnerables, no eran las chicas que iban al colegio, que la acompañaba papá, mamá o la acompaña un tutor o con alguien que pueda hablar, sino que abusaban de las víctimas vulnerables porque esos institutos funcionan como colegio y también como resguardo. ¿Y qué pasa? A las que tenían, digamos, lo madre, padre o una contención, a esas chicas no hay denuncia. Sí hay, y muchas, de chicas que eran muy vulnerables o que salían de un instituto por haber cometido algún delito siendo una criatura, salían de instituto y ese era el lugar de refugio. Es decir, abusaban de una persona sin recurso, vulnerable, golpeada por la vida, y una persona que no tenía dónde gritar. ¿Y quién le crea? Y aparte, Nahuel, estamos hablando de la ilusión, porque vos nombrás a chicas vulnerables en situación totalmente con la necesidad de buscar un refugio y ayuda y de repente la arruinás, la ilusión, la arruinás absolutamente todo. No, la vida. Te encontrás con cucos, claro. La vida, la vida, porque vos no te olvides que no hay delito peor que alterar tu orden natural de vida. Tu sexualidad es un orden natural de la vida. Vos, una nena de 12 años, 13 años, que está siendo abusada, alteraste todo su nivel o cómo va a desarrollar en su vida entera. Totalmente. Recuerden que, de acuerdo a este régimen, que no es nuevo, es el último régimen que entró en vigencia respecto del delito contra la integridad sexual, puede haber inclusive, sin entrar en estos detalles, lo estoy diciendo en teoría, digamos, abusos, inclusive hasta con penetración, tratándose aún de una mujer, porque la penetración puede darse con un objeto. Está previsto, digamos, sin entrar en detalles con puntuales de este caso, pueden ser delitos hasta de violación. Quiero decir, son hechos gravísimos, más allá de la gravedad que implica el hecho de estar bajo la tutela, digamos, el hecho que definíamos al principio de la tutela de una persona que está al cuidado de la o de las víctimas. La verdad, es aberrante. Es aberrante y... Yo quiero aprovechar a Alicia, que la tenemos en línea. Alicia, vos tu reflexión para esta que se hacía llamar Sor Marina. ¿Qué reflexión? ¿Qué viste? ¿Qué palpaste tanto tiempo mirándola y viendo cosas desagradables? ¿Cuál es tu impresión? Y no, y si ella fue capaz de hacer esto, y hay chicas que no, hasta ahora no se están animando a hablar, también por miedo, y como decíamos, decían, eran... En ese momento éramos chicas muy vulneradas. En mi caso, por ejemplo, yo era judicializada, que es otro caso peor, porque ahí ya directamente el Estado es responsable de todas estas chicas. Y nos mandan a instituciones de monjas, de curas, a la buena de Dios, ¿no? Nos dejan ahí y no tienen un seguimiento hacia nosotras. Y esto pasó siempre. La Iglesia encubrió siempre los casos de abusos sexuales y distintos abusos de autoridad hacia nosotras. Es tremendo. Por eso ya no nos queremos callar. Sin duda, Alicia. Cuando decís judicializada, ¿te tocó estar en un instituto o algo de eso? ¿Cómo? Cuando decís que fuiste judicializada, ¿te ha tocado estar en un instituto y de ahí terminaste en este refugio? Sí, sí, sí. Es terriblemente agravante lo que está diciendo. ¿Entendemos? Eso es lo que yo decía. Si bien la historia de Alicia yo no la conocía, sí he leído de muchas chicas. Esa es una víctima doblemente agravado. Porque vos imagínate que, primero siendo menor, terminar un instituto, por lo que sea, por lo que sea, siendo menor, y a los 12, 13 años tener que enfrentar en un lugar que vos decís voy a tener el refugio, voy a tener el amparo, se acabó esa película, esa pesadilla, y encontrarte con este impacto, este agravio tan nefasto. Lo que debiera replantearse acá también es el rol que le cabe al juez que toma la disposición, porque estamos entendiendo ahora que hay un juez que dispone de la internación, o sea que hay un juez que está actuando desde el punto de vista civil con la menor que debiera tener cartas en el asunto. Claro. Alicia, me decías, nos contabas que tenías vos contactos con otras víctimas. ¿Desde cuándo, para tener una idea, comenzó todo esto? Y aproximadamente somos 50, que nos pusimos todas en contacto y de hecho ahora están escuchando también el programa. Claro, son un montón de chicas. Les quiero mandar fuerza a ellas también. En su momento, todas menores de edad también. Sí, sí, todas menores de edad eran. Y muchas también se tuvieron que escapar de esos hogares, de los maltratos, por todos los abusos que vivimos ahí. Y hoy en día esas víctimas, pero escuchadas. Y esas chicas, Alicia, ¿cómo están? ¿Quién las contiene? Mirá, yo hasta anoche estuve hablando con una de mis amigas y la verdad que también estaban como muy shockeadas porque la verdad que les cayó muy mal a todas y revolver todo ese pasado, volverlo a sufrir de vuelta es terrible. Por eso exigimos justicia y que no vuelvan a pasar estos casos porque sabemos que no es un hecho aislado. O sea, viene, como decía, viene pasándome hace un montón de tiempo. Claro, claro. Bueno, Alicia, agradecemos tu testimonio muy valiente y te mandamos un beso enorme. Que sigas bien. Claro, muchas gracias. Chau. Chau.